Hola, fin de mi día laboral y los quiero dejar con eso. Hoy una chica me dijo que, o sea, una chica me escribió y me dice Lucero, a ti no te da miedo, no te da pena hacer esos videos. Qué chévere, a mí me da miedo, o sea, no me gustaría hacer esos videos, pero me da pena y me da mucho miedo. Mira, esta chica, esta chica me preguntó eso, esta mañana me lo preguntó y yo le voy a responder aquí en público y le voy a responder que cuando yo quiero algo, yo soy una cosa loca. Nadie me quita ese sentir, por eso antes cuando no tenía la vida de Dios me metía tanto en problemas porque soy muy perseverante cuando yo quiero algo. Otra cosa que le voy a responder a esta niña es que claro que a mí me da pena, claro que me da mucha vergüenza, claro que me da vergüenza tener mala ortobrevia porque la tengo, claro que le tengo miedo a que me critiquen, pero he aprendido que la persona que me está criticando es una persona desocupada y si es una persona desocupada, por lo tanto no tiene lo que yo quiero para mi vida, entonces no la voy a escuchar. Otra cosa que le quiero decir a esta chica es que yo no me detengo por lo que yo quiero. Cuando yo quiero algo yo no me detengo hasta no lograr. Y Dios sabe eso, Dios conoce mi corazón y ahorita que yo le pido la guía de él pues voy a hacer más suerte para seguir por mis anhelos y por mis sueños. Y claro que yo he tirado la toalla muchas veces porque ella me dice, ay yo tiraría la toalla y yo claro que yo he tirado la toalla, yo la he tirado muchas veces, pero la tiro y continúo por mis sueños. Entonces mi respuesta para esta niña que me escribió es que los sueños se logran siendo muy perseverantes, superando las críticas, superando la vergüenza, superando los miedos, superando todos esos obstáculos. Porque siempre que emprendemos algo van a haber muchas voces que nos van a decir que por ahí no es. Pero tú siempre continúa. Pide la guía de Dios y vuélvete amiga del miedo. Dios les bendiga.